¿Qué es Jasper Active? Jasper Active es un sistema de aprendizaje que enseña a estudiantes a aprender diversas habilidades fundamentales en tecnología, como conceptos básicos de uso de computadoras e internet, contabilidad empresarial y, para el caso de Microsoft, nos prepara en el conjunto de aplicaciones de Office, como Word, Excel, PowerPoint, Outlook, para estar listos y aprobar un examen de certificación internacional, que es la única certificación en el planeta que valida que tú dominas las herramientas de Office. Jasper Active no solo sirve para aprender y prepararse en herramientas de Microsoft, también veremos en los demás videos qué otros componentes podemos practicar. Vamos a ver cómo iniciar sesión y cómo instalar Jasper Active en nuestro ordenador. Para dirigirnos a Jasper Active, lo primero que debemos hacer es, en nuestro buscador, escribir Jasper Active y asegurarnos de entrar al sitio jasperactive.com. Hacemos clic ahí y nos cargará el sitio de Jasper Active. En mi caso ya tengo la cuenta iniciada, voy a cerrar sesión y es así como se cierra la sesión. Si estás entrando por primera vez, te pedirá que inicie sesión o te registres. Aquí es importante resaltar que vas a poder acceder a Jasper Active por medio de una institución académica que haya adquirido el paquete de Jasper Active. Jasper Active no es un producto gratuito y accedes a él por medio de la suscripción de tu institución académica. Voy a hacer clic en Login y aquí tengo dos opciones de inicio de sesión. La primera es con el usuario o password que me haya brindado mi institución educativa o iniciar sesión con Office 365, Facebook, Google o la cuenta de Microsoft. No confundir cuenta de Microsoft con la cuenta de Office 365 que te la da tu institución educativa. Si no tienes una cuenta, haces clic en Registrar aquí. Haciendo clic ahí, te pedirá cuál es tu rol. Si es estudiante o instructor, dependiendo sea el rol, haces clic para crear tu cuenta de ser estudiante menor de 13 años o mayor de 13 años. En este tutorial veremos cómo iniciar con una cuenta de estudiante. Ingreso con mi usuario y mi password que me han facilitado o el que ya he registrado. Hago clic en Login y automáticamente cargará la página de mi inicio de sesión de mi cuenta de estudiante. Muy importante asegurarnos que si somos profesores, estemos trabajando con la cuenta de profesor y si eres estudiante, con tu cuenta de estudiante. Como te mencionaba al inicio, puedes tú tener una cuenta gratuita, pero hay que suscribirse a los productos de Jasper Active. Y es aquí donde tu institución adquiere los productos de entrenamiento para ti. En este ejemplo, tengo el producto Jasper Active Microsoft Office. Voy a hacer clic en Dirigirme a Jasper Active Microsoft Office. Aquí en esta pantalla, siempre nos aseguramos de que estamos con nuestra cuenta y el primer mensaje de alerta que tenemos es que no podemos detectar si Jasper Active está instalado en nuestro computador. Y es que no lo tengo instalado. Vamos a hacer clic en el proceso de instalación. Pero también te muestro la ruta de aprendizaje y los cursos en los que vas a estar inscrito. Y aquí, dependiendo del programa que lleves en tu institución, te aparecerán los cursos a los que estés suscrito. Recuerda que no solamente es Word, Excel y PowerPoint. Pero en este ejemplo, tengo estos cursos. Y verás que tengo el porcentaje de avance. Aquí, por ejemplo, en este curso, tengo el 4% de avance del curso total. Sin embargo, en estos cursos, como Word, Excel, tengo el 0%. Significa que aún no he iniciado. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo iniciar el curso. Voy a hacer clic en Dirigirme al curso y lo primero que tengo que hacer es iniciar un diagnóstico. Pero una vez más, no voy a poder iniciar el diagnóstico ni desarrollar el curso si no tengo el Jasper Active instalado. Entonces, me dirijo aquí, hago clic en Jasper Active y tengo dos maneras de instalar Jasper Active. La versión institucional que te va a consumir más espacio y va a descargar todos los archivos necesarios para que desarrolles tu curso. O la versión hogar que irá descargando progresivamente a medida que vayas desarrollando los proyectos de tu curso. La recomendación es que versión institucional la descarguen precisamente los equipos o dispositivos que trabajen en un centro de estudios. Si estás en tu propio dispositivo como laptop o tu computadora de escritorio, te recomiendo que utilices versión hogar. ¿Tú puedes en tu computadora descargar la versión institucional? La respuesta es sí. Tendrás todos los archivos, solo que ocupará un poco más de espacio. Para este ejemplo, vamos a instalar la versión hogar. Hago clic en Descargar y se descargará el instalador. Recuerda que el instalador no es el programa, es el archivo que me permite instalar. Voy a ejecutar el instalador. Me aparecerá una ventana como esta. Le doy clic a Siguiente. Me aparecerá la ruta donde voy a instalar el programa. Doy clic en Siguiente. Hago clic en Instalar. Esta pantalla negra me preguntará, ¿quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? La respuesta es sí. Doy clic en Sí. Y como ven, así de fácil se instaló Jasper Active. Me dice Ejecutar programa. Doy clic en Finish. Y nuevamente cargará el sitio. Y si nos sigue apareciendo esta X que indica que no puede detectar si Jasper Active está instalado. Y si estamos utilizando Google Chrome o Microsoft Edge, como es mi caso, nos pide que descarguemos un archivo adicional. Y es un archivo de registro. Voy a dar clic en ese archivo. Me descargará una política de máquinas locales. Hago clic en el archivo. Me aparecerá esta ventana. Doy clic en Ejecutar. También me aparecerá una pantalla negra a la cual voy a dar clic en Sí. Y me aparecerá esta ventana donde me pregunta si estoy seguro que deseo continuar con el registro. Doy clic en Sí. Y la confirmación que los claves y los valores han sido agregados correctamente al registro. Doy clic en Aceptar. Habiendo agregado el registro, procedemos a cerrar nuestro navegador. Hacemos clic en Cerrar nuestro navegador. Y volvemos a abrirlo. Volvemos a iniciar sesión. Nos dirigimos a Moz. Y el último paso es que ya nos aparece un ícono de verificación que todo está bien. Si ya tenemos este ícono de verificación y ya no nos sale la alerta de que no reconoce el sistema, entonces estamos listos para iniciar nuestro curso. En este ejemplo voy a clic en Go to Course. Dirigirme al curso y como ven ya puedo iniciar el diagnóstico porque ya está instalada la versión. Dependiendo de cuando mires este video, la versión que tengo es la última, que es la 1.2.1.3. Si hasta este paso tú ya tienes la cuenta activada y no tienes el código de la clase, puedes hacer clic aquí y unirte a un grupo. Ejemplo, con el grupo de estudios de tu profesor o profesora. Escribes aquí la clave del grupo, buscará y te asociarás al grupo de tu profesor o profesora. Esto con propósito de que tu profesor o profesora pueda seguir tu avance académico y poder brindarte el acompañamiento cuando así lo requieras. Hemos visto qué es Jesper Active, cómo iniciar sesión y cómo instalar el programa. Nos vemos en un siguiente video donde veremos cómo iniciar el diagnóstico y desarrollaremos poco a poco los proyectos que nos pide Jesper Active.